Y hoy en nuestro segmento Pilas con la Lana, les mostraremos cómo sacarle el mayor provecho a las compras en el Cyber Monday, sin gastar una fortuna. Ailet Zuluaga nos amplía. Hola a todos y el día de hoy en Pilas con la Lana les traigo una excelente guía para aprovechar los grandes descuentos en Cyber Monday. Lo más importante para Cyber Monday que ya está aquí es saber dónde se encuentran las mejores ofertas. Para hacerlo, puede visitar varios sitios web donde ayudan a los clientes a encontrar los mejores descuentos y promociones con anticipación. Estos son algunos. Cyber Monday, este sitio web, presenta diferentes categorías y ofertas e incluso un directorio de tiendas para facilitarle la vida. Amazon Cyber Monday, esta página incluye ofertas diarias previas a Black Friday y Cyber Monday. Ofertas relámpago muestran las grandes promociones que se avecinan. También aproveche los cupones en correos electrónicos. Pueden ser un tesoro de información. Las tiendas donde planea comprar, inscríbase para recibir excelentes promociones en línea. La mayoría de las compañías incluirán descuentos en sus correos electrónicos. Y justo antes de Cyber Monday, los cupones electrónicos son una buena manera de identificar las mejores ofertas. Así que sea precavido y aproveche los grandes descuentos para comprar los regalos de fin de año. Recuerde, evite endeudarse. Si ya no puedes tirar el bolsillo, ya no aplique por más tarjetas de crédito si ya tienes suficientes. Por eso les digo pilas con la lana. Soy Lesslie Zuluaga para Noticiero Estrella TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!